Saludamos los siguientes minutos a Antoni Mondaka, él es vicetesorero primero de la Hermandad Matriz de Almonte y vamos a saludarlo porque tenemos que hablar de muchas actividades que tienen lugar en este año 2018 y que también van a seguir en el próximo año en relación a nuestra conmemoración de este centenario de la coronación canónica de nuestra patrona Almonte, de la Virgen del Rocío. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, sin duda alguna muchas actividades que desde la Hermandad estáis realizando, actividades de convivencia, actividades espirituales para conmemorar todo este año que para nosotros los almonteños y las almonteñas es un año diferente y especial. Pues sí, es un año muy especial que lo inauguramos como bien sabes, el día 8 de septiembre, lo inauguramos por todo lo alto con la procesión extraordinaria de la Virgen y bueno, ya inmersos en el año pues tenemos una serie de actividades que van a ir sucediendo poco a poco. Vamos a comentar, como tú bien dices, concretamente dos, que una que tenemos ya dentro de nada si os quiere, que será a principios de noviembre, día 2 y día 3 de noviembre, que es la magna que tenemos en Huelva, que con motivo del año de la coronación pues bueno, se decidió de que Huelva hiciera una procesión magna, igual que la hicimos en Córdoba, igual que la hicimos en Madrid y al igual que también se hizo en Toledo, que fue la última que lo organizó. Y bueno, desde ayer precisamente por la tarde de noche pues estuvimos una reunión con la comisión que organiza la magna allá en Huelva y estuvimos aquí reunido en la hermandad para última ya todos los detalles que faltaban con respecto a lo que era nuestro sin pecado, cómo iba a llegar, cómo nos íbamos a organizar aún allí, qué recorrido debemos hacer, en fin, todas esas cosas estaban pendientes de ver y bueno, ya cerramos todo este capítulo y pendientes, simplemente ya esperando que llegue la fecha para poder trasladarnos para allá con nuestro sin pecado. ¿Es la primera vez además que el sin pecado va a realizar esta magna a Huelva? Sí, a Huelva es la primera vez que sale, de hecho la primera vez que salió del municipio de Almonte fue cuando fue a Córdoba y ya para ir ahí pues hemos salido en varias ocasiones, Madrid y Toledo y evidentemente la provincia de Huelva, nuestra Huelva querida, no podía ser menos, ¿no? Y de hecho creo que va a ser una magna histórica con 29 hermandades proteccionando con sus carretas por Huelva con una pontifical que habrá el sábado a las 4 de la tarde en la Rotota, en la Avenida Andalucía concretamente, en la rotonda que conocen como la rotonda de San Juan Pablo II, que está un busto de San Juan Pablo y también está una imagen de la Virgen de la Cinta allí, entonces allí será la pontifical el día el día 3, el sábado, pero el día 2, el día antes, habrá un rosario por las calles de Huelva en el que todos los sin pecados hoy también procesionarán rezando el rosario por las calles de Huelva, irán sin carreta en este caso, cosa que el sábado os irán todas con sus carretas, el viernes no irán con sus carretas y haremos una procesión pues desde la Iglesia de la Concesión hasta lo que es el monumento que está dedicado a nuestra patrona, la Virgen de Rocío allí en Huelva, a la Plaza del Punto, pero antes de salir en procesión para el rezo del rosario, pues el sin pecados no tiene que llegar a Huelva, tiene que llegar ahora a Huelva, como bien decían los de la Comisión, tiene que llegar a Huelva con todas las grandes galas y como que tiene que llegar la Hermandad Matriz, y de hecho vamos a salir de la catedral de allí de Huelva, llegaremos con nuestro sin pecados, allí lo pondremos preparado en la vara para que pueda procesionar, y saldremos allí con todos los hermanos que nos quieran acompañar, y me imagino que muchos del monte irán y mucha gente de Huelva querrá también acompañar al sin pecado de la Hermandad Matriz. Habrá un pequeño traslado de la catedral a la Iglesia de la Concesión, donde estarán ya todos los sin pecados que participan esperando a la Hermandad Matriz para recibirla. Y una vez que estemos dentro, pues empezará el rezo de Santo Rosario, irán saliendo por orden de menos antigüedad, irán saliendo y al final quedaremos Huelva emigrantes, emigrantes Huelva, y el último en la Hermandad Matriz, que irá acompañado por todo el mundo. A la llegada al monumento, a la Plaza del Punto, pues allí rezaremos lo que son las letanías, rezaremos la salve y el señor Olimpo de Huelva hará una oración de despedida, y ahí, a partir de ese momento, pues habrá un traslado solemne de todos los sin pecados, incluidos de la Hermandad Matriz, a la casa de la Hermandad de la Hermandad de Rocío de Huelva, que es donde se quedarán ubicados todos los sin pecados para el día siguiente estar cerca, como la Hermandad de Huelva está prácticamente al lado de la rotonda de donde lo hace la Pontifical, pues de allí partirán todos los sin pecados para allá. Y como son muchos eventos, nos tenemos que trasladar hacia Huelva, hay mucha gente mayor que no tienen posibilidad de que lo puedan llevar o de desplazarse a Huelva y que están deseando de poder asistir. Bueno, pues desde la Hermandad hemos tomado la iniciativa de gestionar una serie de autobuses, concretamente tres autobuses, a un coste mínimo para los hermanos, que prácticamente no cubren ni gastos, pero bueno, hemos querido tener detalles con todos los hermanos para poder facilitarles la labor, para que no tengan que andar, vamos a organizar un grupo, vamos con autobuses, o no, desde la Hermandad Matriz los vamos a organizar y a partir de mañana, miércoles, desde por la mañana podrán venir a la Hermandad a inscribirse, todo aquel que quiera ir a tanto el viernes como los sábados y bueno, pues le entregaremos un pequeño folleto en el que estará indicado todos los horarios de salida, de llegada, donde van a desembarcar una vez que lleguen a Huelva, los recorridos con todo el nombre de todas las calles por donde van a transcurrir todos los eventos que van a haber en la Magna y bueno, pues invitar a todos los hermanos que se quieran inscribir para poder trasladarse estos días a Huelva, que el plazo estará abierto a partir de mañana, miércoles, día 10, y que nada, que esperemos que el acompañamiento sea grande. En principio hemos puesto tres autobuses, vamos a gestionar tres autobuses, si se contempla, si se llenan los tres autobuses, pues a partir de ahí, pues entonces lo que haremos es ir acumulando personas hasta que haya una reserva para otro autobús más, si se llena otro más, pues pondremos un cuarto autobús y así sucesivamente. Tienes ese deseo, ¿verdad?, de que Almonte esté con sus impecados y que también viva este momento en Huelva. Claro, estamos ansiosos y encantados de que este ciclo de magnas que se han ido haciendo a lo largo de estos años, pues concluya en Huelva, con el nombre de rocieros de amor y caridad, ¿no? Los rocieros tenemos mucho amor y mucha caridad, siempre lo hemos demostrado. Entonces estamos encantados de que esto se haga en Huelva. Y claro, basta que la hermandad matriz salga, pues evidentemente, como a todas las hermandades, le gusta y acompañado de sus hermanos. Y de hecho, pues intentamos dar todas las facilidades que podamos a los hermanos para que nos acompañen. Sabemos que después irá mucha gente por libre en sus vehículos. Es lógico también, ¿no?, para poder estar más tranquilo. Decir a los hermanos que se apunten al autobús que no van a tener que desplazarse, que los autobuses lo van a dejar en los puntos de partida de donde vamos a salir siempre con el sinpecado de la hermandad matriz. Y un ratito de convivencia que se puede echar, ¿verdad?, entre los hermanos. Ya lo vivimos en Córdoba, lo vivimos cuando fuimos a Madrid y lo vivimos también cuando fuimos a Toledo. Un ambiente muy bueno, un rato de convivencia genial porque en todos estos lados siempre hicimos una comida de convivencia. Esta vez en Huelva está más cerca, no da pie a tanto, pero bueno, son dos días, dos días en los que vamos a convivir todos los hermanos mediante el transporte a Huelva, estando allí, acompañándose en pecado. Son ratos bonitos, agradables y creo que lo vamos a disfrutar ya y a revivir después durante muchos años en nuestra memoria. Y sin duda alguna, Huelva siempre ha estado a la altura. Huelva es tan rociera, siempre también tan acogedora. Siempre con nuestra madre en la boca se tiene que vivir unos momentos preciosos. Ni por un momento tenemos que dudar en no estar allí. Todos los almonteños y las almonteñas, todos los hermanos, inclusive hasta los que no lo son. Vivir ese momento de Almonte en Huelva, vivir ese momento de Samarla, porque va a ser un momento recordado, el momento del año de este 100 años, 100 años que estamos recordando la coronación de nuestra patrona de Almonte. Bueno, pues hacemos esa invitación y dejamos con esa invitación también a toda la gente que quiera utilizar esos autobuses y que ha sido una invitación por parte de la hermandad matría que puedan utilizarlo. Antes de terminar, Antonio, también nos gustaría que nos pudierais comentar, entre otras de las actividades que tenéis programadas en este año importante, desde Almonte habéis programado un viaje, un viaje también de convivencia, un viaje espiritual a la tierra que vio nacer, a San Juan Pablo II, el papá que visitó nuestro santuario, el papá que vino a ver a nuestra madre y que proclamó las palabras, bueno, que todo el mundo sea rociero. Cuéntanos acerca de ese viaje, inclusive cómo podemos acompañar también a la hermandad y apuntarnos a ese viaje que tiene que ser un viaje único. Pues sí, como te decía, dentro de todo el ciclo de actos y preparativos que tenemos con el año de la coronación, pues bueno, y teniendo en cuenta que hemos comenzado el año de la coronación coincidiendo con el 25 aniversario de la visita de San Juan Pablo II al santuario del Rocío, que estuvo delante de la Virgen, pues bueno, nos pareció una iniciativa bastante bonita, ¿no?, poder ir a la ciudad natal de San Juan Pablo II. Entonces lo estuvimos viendo, lo estuvimos gestionando y la verdad que nos ha salido un viaje bastante bonito porque vamos a ir a unos sitios que creo que no lo vamos a poder olvidar. De hecho, el viaje no es un viaje muy largo, es un viaje cortito. Hemos aprovechado que sea el año que viene, lo hemos abierto con tiempo para que toda aquella persona que se quiera apuntar, porque evidentemente la economía de cada uno sabrá cómo la tiene. Entonces creo que lo puedes gestionar poco a poco, ver si puede, si no puede. Hemos intentado buscar el precio más reducido que hay. Prácticamente el viaje tiene un coste mínimo, pero creo que es asequible para muchas personas que quieran ir. Y el viaje, como te digo, es cortito, no es muy largo. Salimos el 27 de febrero del año que viene y volveríamos el día 2 de marzo, coincidiendo con el puente del día de Andalucía. También hemos pensado en las personas que trabajan, que no tengan que pedirse muchos días libres, porque tú sabes que los trabajos muchas veces no están para caerse muchos días. Entonces hemos pensado, lo hemos pensado en todos, los hermanos que tengan que trabajar, que puedan, o la gente que quiera ir y que no tengan que ir muchos días, en el que sea un precio bastante asequible para todas las personas que se quieran apuntar. Y el viaje va a costar, pues básicamente vamos a visitar Guadubice, que es la ciudad natal de San Juan Pablo II, iremos a la casa donde él nació, que es una casa-museo, iremos a la iglesia donde él empezó a dar desilmisa cuando se ordenó los sacerdotes, que está prácticamente al lado de su casa. Visitaremos a la Virgen de Chetocoba, que es la Virgen Negra de Chetocoba, que es la patrona de Grecovia. Iremos a visitarla también. El viaje también entra, visitaremos el campo de concentración de Auschwitz, que tanto San Juan Pablo II como Benedicto XVI estuvieron los dos allí, estuvieron los dos orando, concretamente en la celda donde estuvo un sacerdote que dio su vida para salvar a uno de los judíos. Dijo, matarme a mí, pero liberar a este hombre. Y salvó con su vida a uno de ellos y tanto los los dos últimos papas que había, estuvieron allí orando en la celda de este momento. Eso nos parece interesante también que San Juan Pablo II estuvo orando allí, pues nos parecía también interesante de visitarlo. Es una visita también cultural. Visitaremos también las minas de sal, que están allí en Cracovia. Las minas de sal es una antigua mina de sal y justamente a unos 10 o 12 metros de profundidad hay construido una catedral, una iglesia dentro de las minas de sal. Es una imagen impresionante. También estaremos donde está el cuadro original de la Divina Misericordia, que hay mucha gente en el monte que me consta que le tienen devoción. Entonces iremos a visitar también la ciudad donde está ubicado. Entonces es un viaje muy concentrado donde vamos a visitar muchas cosas, pero que creo que está bastante bien organizado. Está todo preparado para que... Se sienta, ¿verdad? Se sienta. Se sienta, de verdad. Sobre todo, para mí creo que la visita más bonita puede ser la ciudad natal de San Juan Pablo II. Claro. El sitio donde se puede inscribir. Pues bueno, hemos contratado el viaje con la agencia de viajes del monte. Nosotros, uno de los criterios que siempre ha tenido la hermandad matriz es trabajar con las cosas que tenemos en el monte, con los negocios locales, evidentemente. Entonces pedimos precio a las agencias que tenemos y bueno, el mejor precio pues lo tenemos en Hola Travel. Hola Travel es la agencia de viajes que está ubicada justamente en frente de la plaza de Abasto, en la calle Mirada de la Virgen. Allí pueden preguntar, inscribirse y lo que he dicho antes, un viaje que no sale muy caro y que sí se da muchas facilidades de pago a la hora de poder inscribirse y poder pagarlo poco a poco durante todos estos meses que tenemos por delante. Yo invito a todas aquellas personas que se quieran inscribir, que lo hagan, que yo creo que lo vamos a disfrutar y a pasarlo bastante bien. Sí, ya me han dicho que digamos en esta fecha que llevemos ropa de abrigo porque el frío va a ser. Frío va a ser. ¿Qué temperaturas se esperan allí? Bastante, bastante frío. A mí nos dijeron que temperaturas a lo mejor 8 bajo cero, 4 bajo cero, nieve, lo más probable dependiendo. Lo mismo no te coincide nada, pero sí es verdad que estamos metidos en invierno y que probablemente frío, que hace frío en esa época allí. Pero bueno, que nos dio que las visitas son bastante bonitas y que merece la pena de hacer viaje. Y bueno, viendo todo eso y todo el cumulo de cosas que coincide con el año de la coronación, que coincide con que San Juan Pablo II estuvo aquí hace 25 años, pues vimos que era el momento de ir a visitar la ciudad natal. Revivir, sin duda alguna, Antonio. Esos momentos que han hecho únicos este año 2018 y que también por el cual en Almonte tenemos que ser embajadores de nuestra historia y de poder contarlo. En la hermandad además estáis haciendo todas estas actividades. Hay muchas más. Tendremos más ratito para poder contarlo. Sí, sí, sí. Tenemos un mes de noviembre, como he visto, porque tenemos varias cosas ya. Vamos, ya hay más provecho y digo que el 13 tenemos unas conferencias aquí en una mesa redondada, en la Casa Armandad. Y el día 16 de noviembre tenemos también la presentación del himno que se ha creado con motivo del año de la coronación y la exaltación que le va a dar Rafa Cerna, que es el autor tanto del himno como es la persona encargada de dar esa exaltación. Eso será dentro del santuario. Dentro del santuario. Dentro del santuario. Eso será desde allí. Si decir que lo emitiremos en directo a través del extremo, igual que hemos hecho con vosotros durante la romería, ni qué decir tiene que tenéis la señal nuestra, disposición vuestra, para que todo al monte lo pueda ver todas aquellas personas que no puedan estar, por lo menos que lo puedan ver en directo, la tenéis a vuestra disposición, como en otras ocasiones, igual que todo lo que hagamos lo tenéis a vuestra disposición. Y esos son los actos que tenemos más pronto, más cercanos para hacer. Y poco a poco iremos dando a conocer el resto de las cosas. Bueno, pues aquí en la televisión pública está la Casa de Almonte. Sin duda alguna, en esta televisión municipal está también la Casa de la Hermanda Matriz. Gracias, Antonio. A vosotros.